oigan pues nada ahora vámonos a comer déjenme decirles que además me trajeron una dona ah pues ya lo vieron verdad estas niñas que se ve deliciosa de maxidonas aquí en la corona condesa entonces para que lo prueben mientras yo me la como la dona pues el oír soto con el buen tiente como está que dices que estás malo estoy aquí como recuperándome de estas grandes fiestas esas fiestas de Levi's y de Dock de todo del partido del River Boca de todo a no recuperándome yo ándale para que comas y mira tu dona se ve bien no sé desconfío como del brillito nunca me gustan los brillitos pero sabes cuáles son mis donas favoritas lo puedo decir si ay no pero si lo voy a decir porque son mis grandes amigos los de Catamundi no las he probado entonces son unas donas espectaculares están ahí en Polanco al lado de una librería muy famosa que se llama El Péndulo que es una de mis favoritas la verdad me gusta porque tienen una buena selección de libros de bonitas ediciones cosa que en Gandhi de fondo de cultura como que ya les vale y ya no les importa traer como libros de estos importados bueno yo es que han de saber que consumo poesía además de ser un superficial vano si es un lado oscuro leo poesía leo poesía pero poesía bien no cosas de esas como que las que luego luego veo por todos lados de escritores y así no 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 yo poesía de alta de alta de alto gramaje entonces fíjate que en El Péndulo si tienen buenas ediciones entonces yo quiero un libro importado y busco en Gandhi y busco en otro no hay no hay y los pides y no hay entonces donde los estás en El Péndulo saludos a los de El Péndulo ojalá me manden el libro que ya les pedí pronto oye la librería que es que no puede ser yo acabo de ir al Elénico y acabo de ir al Elénico hace mucho que no voy la librería pero estoy en la duda te juro que yo es el lugar un lugar en La Mancha o es el Péndulo es en algún lugar de La Mancha no es igual hay uno en Santa Fe también me gusta eso fíjate pero es más cara la verdad es más office pues como tú ya ya eres cara pues ya no digo te gustan las cosas caras pues Robert el que se lleva a San vámonos con las recomendaciones del día en El Buen Diente no importa oye Robert fíjate que ando me fui a comer a un restaurante que nunca me esperé que estuviera ahí porque siempre digamos que no te ha ido tan buenas experiencias en Antara en los restaurantes son de cadena si la mayoría como que no le echan hay por ahí uno muy famoso que no sé por qué les gusta tanto pero a mí se me hace un asalto a mano armada pizzas y pastas que yo digo que en italianis comes mejor y por menos precio pero bueno yo no estoy atacando a nadie pero a mí pues el italiano mi favorito es el 4 allá en Santa Fe por si quieren por si quieren investigar pero bueno fíjate que este me fui a Antara y conocí un lugar que se llama La Cabrera que es un gran restaurante una gran parrilla argentina con todos los premios y reconocimientos allá en el sur del continente y que aquí como que nadie nos habíamos enterado que teníamos un restaurante de esa envergadura porque en el corazón de Palermo en Buenos Aires está este lugar La Cabrera y ha ganado todos los premios ha sido reconocido entre los 50 mejores restaurantes por ejemplo de América de la parrilla huele la dona entonces vino el a propósito de que vino su chef emblema muy gracioso un todo un showman le digo yo Gastón Ribeira nos vino a dar una clase de asado así prácticamente con la carne las maderas como se hace y vino a La Cabrera porque también vale la pena dar a conocer estos lugares que a veces no se escuchan tanto pero que son tan buenos una carne excelente la parrilla ya sabes que el secreto del restaurante de carne si es el parrillero la carne puede ser lo mejor del mundo pero si el parrillero es el peor del mundo pues no no va a funcionar si la echa a perder la echa a perder y bueno el chef Ribeira vino nos dio ahí una una cátedra de carne y uno que ama la amamos la carne pues ahí vamos entonces La Cabrera está en Antara y se dicen ellos que son el secreto mejor guardado de Palermo la verdad ya no son un secreto porque están en todos lados y tienen varias sucursales tienen en Perú en Bolivia abrieron en México hace un par de añitos apenas están también por donde te gusta Brasil Chile y se van a seguir expandiendo hasta Filipinas han llegado el chef quiere llegar a todo el mundo dice que todo el mundo tenemos derecho a la buena carne y a la buena a la buena cocción del carne entonces Gastón Ribeira dice que la materia prima es lo más importante entonces trabaja con varios tipos de ganado bueno no varios tres cuatro con los mejores cortes entonces en un horno redondo que es en la parrilla redonda perdón y ahí pone la carne que salpique y prenda la brasa y todo ahí en la cabrera es a la parrilla si pides un huevo es a la parrilla si pides un elote a la parrilla si pides zanahorias todo está a la parrilla entonces ha recibido premios y reconocimientos las mejores cortes de las razas de ganado criado de forma exquisita ya sabes que comen mejor que uno andan ahí pastando felices ahí los amigos veganos van a enojarse pero son tan felices las vaquitas las vaquitas los rezas ahí andan para que para que lleguen a tu mesa rojitas marmoleadas en los diferentes cortes ya sabes que la vaca tiene diferentes partes y según ahí es el corte y además la cocción porque ya ves que hay algunas generalmente yo te acostumbraba a comer la carne bien cocida pero gracias a que alguien me ilustró me dijo no tal fue yo claro gracias alguien me ilustró entonces este me dijo no esto te lo recomiendo así entonces empecé a probar los diferentes niveles de cocción dependiendo cual era la carne que iba y también el gusto vale no no pero fíjate que si estuvo interesante porque si descubrí que en muchas ocasiones yo estaba matando precisamente el sabor yo por eso mismo a mi mamá no la lleva al restaurante de cartas ella siempre quiere carne muy cocida casi tostada pues no para que entonces dice el chef Rivera un saludo que de veras un pozole para dice que la carne para apreciarla es comerla jugosa no te vayas a ir por otro lado dice que uno tiene que esperar a la carne no la carne a nosotros o sea imagínate que ya es un restaurante y ya está en la carne no pues no entonces la pides y en el momento te la deben de poner en la parrilla pero si vas en hunting y ahí es cuando disfrutas esto bueno nos ilustró tanto el chef de la cabrera que se encuentra en Antara en la parte donde están los restaurantes casi por el cine ahí cercano que también como varía el sabor de la carne según la madera que usas entonces en la cabrera en todas las cabreras del mundo utilizan maderas de tomillo de arándanos de banano de ciruelo de ficus de guindilla injertos o sea varias maderas no de una sola no un mesquite nada más sino que van ahí mezclando para que ese humo también vaya perfumando a la carne perfumando tu corte entonces imagínate eso esa madera oliendo más tu buena carne en tu corte entonces ahí hay acombados de guarniciones espectaculares a poco o sea de verdad porque no ya ves que las guarniciones o es el puré o son las verduras hervidas horrendas o papas fritas bueno aquí el pastel de papa lo tienes que pedir el pastel de papa es espectacular es algo muy casero pero va como aderezo como guarniciones te sirven varias las que tú quieras papas asadas espacones asados cosa muy casero muy natural es algo muy purista aquí el restaurante no es de vamos a poner crema de bla bla no 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 tu carne sustituye los sabores no si claro o más bien los envician o los ensucian los ensucian con mayonesas el chef dice que la carne debe ser pura y los sabores que la cometen también entonces incluso nos dio su secreto ahí la receta secreta Gastón Rivera y lo tenemos ok este de como marinan la carne como no marinan como preparan la carne marinar perdón estoy equivocado no la preparan antes de ponerla en la parrilla solamente con sal de grano gruesa con un poco de nuez moscada y pimienta negra y punto híjole no cuando se ha asado con sal gruesa no nos llevó una presentación bueno así les voy a decir nada más para que vean esto qué tal son como sus estampitas de la carne así me y hoy como vengo en modo auto que no lo traje mi lab mi macbook entonces dije ay me lo voy a llevar impreso pero ve esto Robert o sea ve esta carne hasta impresa se ve buena sí se ve buena entonces ya saben pueden elegir entre bife de chorizo asado de tira entraña corte americanos pamplona lomo en cuanto está el ticket más o menos eso es lo mejor no sea porque luego ya sabes que ya sabes que luego nos vamos al harris en nuestros amigos del harris al gill and cristo y luego sale está 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 muy bueno y ya está 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 el precio aquí está bien fíjate yo creo que unos 500 600 pesos de verdad está súper bien por persona está perfecto está perfecto pero además bien comido cortes grandes y las guarniciones y las salsas todas caseras parece que estás comiendo en una verdadera casa argentina con chimichurri y así casero no parece de frasco lo hacen ahí hay pesto hay salsa criolla hay vinagretas hay pesto tomate este te decía las guarniciones sabes que me encantó por ejemplo el morrón lo abren lo ponen a parrilla y le ponen un huevo un huevo estrellado con morrón que cosa tan deliciosa y bueno y los pescados también no se cuecen se está cociendo en la parrilla es un huevo estrellado es un huevo es muy bien me encantó la cabrera se los recomiendo ampliamente yo creo que es una de las mejores parrillas a las que hay de la ciudad vayan está muy cerca es para comer y cenar comer y cenar vayan y además ofrece en estas temporadas ya saben diciembre enero hasta febrero se vale hacer algún tipo de reunión algún tipo de comida hay de banquetes hay salas privadas la cabrera te puede ayudar hay los postres hay unos alfajores caseros hechos ahí mismo uff con verdadero dulce de leche nada de de la de las amadas este como se llaman las de salaya cajetas cajetas pues bueno esa es la cabrera espero les guste y está espectacular y fíjate Roger que la mayonesa a veces ya me acordé de tu amigo Pedro oye Robert pues ya sabes que ya viene enero y empezamos deje a traer un disfruto mis kilos acumulados pues justamente nuestros amigos de Borges si conoces no Borges nuestro escritor ya sabemos que empezamos a hablar de Borges pero no de los aceites ya saben esta reconocida marca de aceites y vinagres balsámicos pues están lanzando un concepto con sus productos de mexitarranian que quiere decir que es un concepto una combinación un mix mexa mediterráneo o sea no tiene que ser tan así tan natural tan verde sino hay que ponerle sus toquecitos mexicanos y con toda la variedad de los productos de Borges pues puedes hacer cosas bien padres estuvo una chef me dieron una clase ahí muy padre Ana Paula y me enseñaron a hacer ahí unas cosas bien rápidas una ensalada ya sabes que con la vinagreta cambia todo ¿no? no totalmente y además ahora como tú dices tiene la marca varias opciones que la verdad el que no es gourmet es porque el aceite de oliva no lo conocen hay una línea me encantó la de Ferran Adria para Borges imagínate Ferran Adria dando su nombre para una línea de esta marca de aceites que se las recomiendo ampliamente y están en todos los mercados en todos los supers están en las tiendas departamentales y fíjate que aprendes mucho porque te van rompiendo el mito dices es que el aceite extra virgen no sirve para cocinar y no sé qué claro que sirve incluso es muy muy decente la marca muy sencilla muy noble y en la etiqueta te ponen ahí si lo puedes usar para cocinar o te lo recomiendan para solo ensaladas entonces está padre para que las señoras o todos nosotros los que cocinamos de vez en cuando así de este para que era pues ahí dice entonces pues ahí los amigos de Borges por si quieren conocer la línea ya todo el mundo la conoce quien no tiene un aceite o un vinagre yo no conozco todos pero si me voy a dar una vuelta porque ahora ya estoy aprendiendo a hacer ensaladas no y fíjate como le cambia ya hice por sándwiches ahora voy por ensaladas imagínate un aceite con ajo ya viene hecho entonces ya no tienes que estar picando muy natural entonces a mi me encanta ajo pues ahí está y también en otro de nuestros amigos anuncios parroquiales les quiero decir que la marca Allende una cervecería artesanal piccola oye esa estaba en yo la he visto pero no estaba aquí en la Ciudad de México no solamente estaba ya sabes en uno de nuestros lugares preferidos San Miguel de Allende que Ross nada más nos dice que nos lleva pero no nos lleva ya oíste a Ross Ross me estás escuchando Ross te estoy hablando Ross no es cierto yo no he podido entonces sí pero no es que cuando me he invitado a ti pero a mí no no he podido o sea sí me ha invitado ya dos tres ocasiones pero por la agenda no sé pues ya sé imagínate Robert's Tours no ha alcanzado Chayanne Tours ay ojalá oye ya con un billete pues la marca ya se expandió pues a todo el mundo le gusta a San Miguel de Allende y pues entonces la marca cervecería Allende lanza una nueva cerveza que está muy buena es ligera muy muy ligera ya la venden en varios lugares en varios centros comerciales también y pues oye a mí me sorprendió nació en el 2014 y ya se expandió así muy rápido sí está bien es artesanal en precio en precio está súper bien no no es tan cara como todo ya sabes que luego se deja perder sí porque aquí en la Condesa luego te dicen artesanal y bueno bueno pues lanzaron su nueva edición única Light Lager Allende 100 que la gran noticia es como ya sabes esta cerveza azul con blanco ligera pues esta es la gran noticia de Allende que lanzan su Allende 100 que solamente tiene 100 calorías tú que siempre andas cuidando de la la línea yo como ya me dijiste hace rato con las donas amigo de las calorías amigo íntimo de las calorías sin miedo me entrego ahí está hashtag ya sin miedo me entrego amigo íntimo de las calorías está bueno el hashtag lo voy a poner amigo íntimo de las calorías entonces fíjate que Allende Allende 100 una Lager muy ligera es una cerveza Lager clara no esperen algo ya sabemos que lo es tan lo ponemos ahí como lo asociamos vamos a ese a esa idea de la cerveza oscura pesada que te tomas una y parece que te estás tomando un licuado y con una a la media hora estás cantando no este es Allende 100 es algo ligero algo para todos los días de muy buen precio búsquenla se las recomiendo y finalmente pues ya que andamos entrados en esto de la la bebida de la comida y la bebida muchos acostumbran a que esa temporada le entran con ganas yo todo el año así que yo este si debo decir que si es como más todo el mundo te invita a todo ya sé bueno esperemos que nos inviten ya sé ya sé pero bueno nos vamos a recuperar en enero ahora sí en enero por qué dinero es cuando menos debes de comer por eso recuperar o sea que nos vamos a poner bueno me invitaron a Cantineta del Beco que siempre es un lugar padrísimo a ese si me hubieras llevado para que veas Cantineta del Beco en Santa Fe ya sabes que ahí está el Beco está en Polanco está en el Four Seasons que está precioso no pero y está Beco al Mare Beco al Mare o como se diga en Acapulquirri y bueno fíjate que los vinos tu arrita organizaron una cenita y muy rica que privilegiadamente fue invitado y estuvo espectacular ya sabes que el Beco además de tener estos excelentes restaurantes pues el grupo Beco se caracteriza también por importar varios vinos italianos con el buen amigo Billy como Billy Billy perdón te voy a buscar Billy aquí estás aquí estás hay que subrayarle ya sé es que hoy vengo en modo modo natural entonces con esta gripa y con todo lo demás oye de veras hay que cuidarse mucho de la gripa o sea ya están vacunando por la influenza pero independientemente de eso si es importante que tomen muchos líquidos obviamente que le metan más a las frutas antioxidantes y obviamente yo les sugiero que si ya la vitamina C a todo lo que da porque eso les va a reforzar el sistema y yo diciendo Billy como si fuera el del cine siempre los confundo perdóname es Rolly Pavia un gran gran empresario que se ha dedicado a traer los mejores vinos italianos a México evidentemente sus restaurantes tienen ciertas preferencias entonces si ustedes quieren tomar uno de los mejores vinos italianos vayan a un beco y ahí lo van a encontrar y a un precio muy muy decente entonces tu barrita por ejemplo son esta gama de vinos italianos muy muy ricos de varios tipos y los puedes encontrar en Cantineta del Beco en un precio espectacular no los vas a encontrar en otro lado ni en el otro restaurante favorito italiano que ya te dije no los vas a encontrar ¿por qué? porque el señor Pavia pues se dedica a traer estos vinos y tienen una gama espectacular y fíjate nada más te quiero presumir lo que me cené esa noche si por favor porque si ya hay unas fotos ahí les traje al beco me dieron todo en italiano porque yo parlo italiano molto pene no es cierto este primer tiempo seis tiempos Roberto seis ay pero ligeros o sea pero seis crostini di lardo o sea crostini di lardo pues estos tipo tapitas españolas pues estos son italianos con un salami y un jamoncillo italiano curado en manteca de puerco delicioso único del beco luego siguió la panzanela indiferente estructura la panzanela es como el gazpacho como el gazpacho entonces es como una ensalada tan caldita ensalatoso entonces es su versión italiana después esto neta es la parte que más amo la polenta de ragú de chigniquiale que son este la carne del ragú con la polenta está como tipo pan de maíz y el ragú que es esta carne cocida en sus jugos es muy natural no, no, no es una cosa el beco se discute en eso mi reconocimiento arduo para ese platillo después nos dieron un tortilini bogellani que ya se los tortilini son estos tipo raviolas ríos de carne que todos conocemos muy bien y mira que bonitos que preciosos le dicen tortilini es una pasta italiana hecha en Italia recuerden que la mayoría de las cosas que se ven en el beco son importadas directamente de las mejores de las mejores proveedores italianos y finalmente el peto di pichione en reducción al vino santo que quiere decir pecho de pichón en reducción de vino todo acompañado con vinos tuarrita a mi el pichón la verdad esa vez me gustó pero yo no soy fan del pichón pero está rico fíjate que en guerrero ayer igual hacen pichones son bien caros pero no me gustan tanto pero pues es un es un platillo típico y ahora que fui aquí al beco dije no pues no no miren lo que no me voy a comer allá me lo vine a comer aquí claro entonces los vinos tuarrita pues son vinos espectaculares Roberts que debemos conocer busquen en grupo beco ahí pueden adquirir varios de los vinos de las etiquetas que tienen ellos de las etiquetas de estos grandes caldos y también en los restaurantes y así fue Roberts pues hay que darse una vuelta que sigue que vas a hacer ahora que vamos a hacer pues vamos a buscar las opciones para las sugerencias que vamos a tener para este año nuevo para ver en donde podemos estar ahí fíjate el beco y Marek que nos inviten allá en Acapulco vamos a ver que nos inviten y este digo con el ya sabe que meramente con fines periodísticos ilustrativos para que la gente conozca degustativos porque comer es maravilloso lo dice su amigo íntimo de las calorías ya si ahí está Eloy Soto ya el amigo íntimo de las calorías ya en enero cuando me vaya ahí con mis amigos de Smartfit ahí que como me han dicho pero la verdad ya pero ahora sí es mi propósito ya sabes que todos en enero todo el propósito la ensalada con mis amigos de Borges ya lechuguita ya tengo ahí la gama el aceite de oliva ya mi olla ahí para hacer arroz ya tengo todo para iniciar bien el año falta que lo arroz o sea el arroz es un montón de carbohidratos pero bueno ah sí escuché que si piensas comer arroz es porque vas a correr ocho horas sí no 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 el arroz no olvídelo arroz eso sea arroz prohibido quien lo llega a comer este al vapor es básicamente la gente que quiere hacer volumen yo volumen ya estoy sobrado entonces mejor no en músculo no en masa yo conocí a un amigo que comía por arroz nunca lo vi musculoso bueno es que a lo mejor no le alcanzaba porque también estaba medio barato pero bueno oiga este ya nos vamos esta es la buena vida gracias por haber venido gracias a ti el oír el amigo íntimo de las calorías les deseamos todo lo mejor para este nuevo año sean muy felices no yo también voy a seguirle bueno yo tal vez ya no porque yo ya me voy la semana que viene se va a el principado me voy a Mónaco luego voy a Iguala luego voy a China pero por aquí nos vemos o si no igual el viernes verdad ya no extraña no todavía tenemos un viernes olviden mis buenos deseos olviden mis buenos deseos todavía tenemos un viernes ya está pidiendo a los santos reyes y todo lo demás ok bueno ya nos vamos Roberto Yáñez la buena vida pásenla bien bye vamos radio tv punto mx presento no extraña un cycle de luz claro que la viven la viven pero que el oír